Mucho amor a todos, mi tía. ¿Cómo se está? No he tenido nada de tiempo, ¿no es? Y eso ya va a aumentar las puertas. Por favor, por favor. Bien, 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 bien. Te aportaste muy bien. Gracias. Se dio tanto gusto ver sus niñas y velas, a las tilosas, a la naca, a la huelga. ¿Qué me siento, policía? ¿Qué me siento? ¿Cómo es posible que se te acroque a la tía, policía? ¿Por qué? Porque por culpa de esta desgraciada. ¿Eh? También en la casa. Ahí me pasó algo. Porque nunca voy a olvidar. ¡Nunca voy a olvidar! ¿Qué me siento? ¿Qué me siento? Alex. ¡Suscríbete! Estamos ni preocupados conmigo. ¿Está llorando? Andrés. La temporada que yo... ...mint intercepta. Sí, mi hijo, está bien. Mañana hablamos con más detalles. Mándale un saludo a Laura. Roberto se va a quedar con Laura. Qué bueno. Él se ha encontrado en el día de hoy. Papá, no me gusta el joven. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Cuál fue? ¿El que se secuestró? ¿El que se secuestraron? ¿Pero cuándo fue esto? ¿Rosaliza? ¿Qué le han dejado de ver con papá? ¿Qué? Con esto algo que me más guapo y welcome. ¿La sección? ¿A qué? ¿De qué? ¿A qué? Noviembrembrembrembrembrembrembre– ¿Pero qué hay más que el despedida aquí? A ver, dime qué haces este espejo aquí en la casa. No te dejas, José. Yo te lo he tratado, papá. ¿Para qué, chuta? ¿Te vas a explicar para qué? Cállate, esposa. Sin nada. Sin nada, yo salgo para estar conmigo. Yo, chuta, no entiendo que tienes que hablar con esto. Hay gente que indivina que trabaja. Mira, ¿cómo es que se fundó su depresión en la casa? ¿Y cuando se responde eso? Es que no puede ser. El caso de Israel estaba muy bien fundamentado. Había problemas de que era un asco, un asco. Un asco. ¿Alguien me quiere explicar si te apoya ese desastre, Margeal? No. 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 No.